¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer la bandera, la bandera dominicana Ok, esto es lo que vamos a necesitar Vamos a empezar por aquí Esto es sopita Carne de res Aquí, bueno esto lo voy a dejar de último para acercárselo Tengo aquí una taza de vino, aquí tengo pimiento rojo, verde y cebolla en cuadritos Esto está en cuadritos Y aquí tengo lo mismo pero en rodajas Ok, aquí tengo cilantro, que siempre lo tengo congelado, ustedes saben Tengo aquí medio kilo de arroz, tomate frito, que es salsa de tomate allá Aceite, orégano, pimentón, habichuelas y el ajo que tengo aquí Tengo aquí ajo con pimienta y semillita y sal Yo ahora les voy a enseñar unas fotos que les tomé Cuando lo estaba echando para que ustedes vean, ok Para que lo vean bien Vale Por ahora nos vamos al cociner, ustedes saben Vamos que llegó mamá Ok, vamos a empezar sazonando la carne Entonces aquí tengo el ajo majado Y vamos a usar, aquí yo eché tres dientes de ajo Entonces vamos a usar dos para la carne y uno para la habichuela Entonces cogemos dos y se lo ponemos a la carne También le vamos a agregar los pimientos y las cebollas que lo tengo en tiras Y le vamos a poner el vino Vale Y le vamos a poner un poco de orégano Y lo vamos a mover y lo vamos a reservar hasta que hagamos el arroz Hasta después de hacer el arroz, ok Le echamos el poco de orégano Lo movemos y lo vamos a dejar aquí Como ya he dicho Para que coja dulzazo Ok, lo vamos a dejar aquí Y ahora vamos a hacer el arroz Ok, vamos a echar aproximadamente tres cucharadas de aceite Así es suficiente Y vamos a agregar el arroz Ya lavado Ya aquí lo tengo lavado ya Y lo vamos a agregar Y lo vamos a agregar Le vamos a agregar el agua. Yo le voy a poner 750 ml de agua aproximadamente. Y le voy a echar una cucharadita y media de sal. Así. Y mientras se está haciendo, se está secando el arroz, vamos a hacer la carne. Lo mueven el arroz, ustedes saben, lo mueven. Y ya vamos a esperar hasta que se seque, para taparlo. Ok, aquí tengo 3 cucharadas de aceite. Perdón, que tenía el extractor. Tengo aquí 3 cucharadas de aceite, entonces voy a agregar 2 cucharaditas de azúcar para que se caramelice. Entonces, cuando se caramelice, miren, ustedes van a ver que se va a ir poniendo marroncito y va a ser una espumita. Y ahí vamos a echar la carne, pero sin los vegetales, solo la carne, nada más. Ok. Ok, miren, ya está así, la vamos a echar. Miren, ahora va a venir a la verdadera bruta. Ahora es el momento. Miren, ya está, ya está. Miren, cuando ustedes la estén sacando de aquí, la cogen así y la sacuden para que no se llegue ningún vegetal y la descan. ¿Vale? Así no se va a limpiar. Y la van moviendo porque si no el caramelo se va a quemar. Entonces ahora tenemos que esperar que seque todo el agua que está juntando la carne y le vamos a ir agregando de poco a poco el vino para que al final se sofría. Y una vez sofrita le agregamos los vegetales. Ok, aquí tenemos el arroz que ya se le secó el agua. Entonces esto lo vamos a tapar. Aproximadamente 20 minutos. Ok, miren la carne, ya se está secando. Entonces, ¿qué ustedes pueden hacer para acelerar el proceso de que se seque? Lo que pueden hacer es agregarle un poco de abecren, o sea un poco de sopita, de caldo de pollo en polvo o de carne. Se lo agregan y eso va a hacer que se seque más rápidamente el agua. Los que piensan que eso le va a quedar dulce, no, no. Sáquense eso de la cabeza. Que al, la azúcar caramelizarse y pasarse un poquito, cuando llega a ese tono casi negro, o, eh, o sea, no sabe dulce ya. Se le va a quedar dulce. Entonces olvídense de que le va a quedar dulce. Lo que tienen que hacer es no echar la carne antes de tiempo, porque si la echan cuando está como del color de la miel, ahí sí le queda dulce. Tienen que esperar que se seque un poquito más marrón. Y ahí le va a quedar nítida. Entonces, esperamos que se seque un poquito más y ya le vamos a agregar el vino que tenemos aquí con nuestros detalles. Esta aguita que tenemos aquí. Ya miren ya. Le vamos a echar el agua del vino. Vale. Se la echamos así. También se la pueden echar de poquito a poquito, cuando ustedes se hagan. Si no la van a tapar es mejor de poquito en poquito. Pero yo como le voy a poner presión, la voy a poner así y cuando se haya secado un poco el vino, para que se seque el alcohol, le voy a agregar los vegetales y la voy a tapar. Vale. Ok, miren una cosa que se me olvidaba decir, el azúcar para que nos sirve en este plato. Nos sirve para que tome color la ternera. Y para que más. Para evitar echar mucha salsa de tomate. Que vale. Allá la salsa de tomate es muy natural, es concentrada. Pero aquí por ejemplo, es más, tiene muchas grasas saturadas aquí. Y es mejor ponerle un poquitín de azúcar que mucho tomate en exceso. Además, el tomate le quita el sabor del sazón. Entonces, ya ustedes saben, echenle su leche de azúcar sin miedo. Y bueno, si ustedes tienen miedo de quemarse, cuando la vayan a echar, la ponen en el cucharon y la echan así. Para que no se me vayan a quemar, que tampoco yo quiero que se me hagan daño. O si no, con una tapa, con una cantina, la ponen y ¡fuah! la echan. Para que no se me vayan a quemar, ya ustedes saben. Ok, miren como redució mi vino ya. Ya no hay vino. Entonces, lo que yo le quería decir también es que, los que, o sea, mientras más reducen, más color coge la carne. A ver si va a poder, miren. Miren si la vino. Ustedes ven, como acá. Entonces, ok, ahora le agregamos los vegetales. Le vamos a poner, a ver, crema. Otro poquito. Le voy a poner, el cilantro. Y le voy a echar un pelín más de agua y ya lo voy a tapar. Agua de la llave. Otro poco. Y esto lo voy a tapar por quince minutos. Si, porque, como es menos de un kilo. Si tienen un kilo, ustedes lo deben de lo dejan, veinte minutos o veinticinco. Ok. Yo lo voy a dejar quince. Lo tapo y ahora en veinte minutos, nos vemos. Ok, aquí tengo la ollita donde vamos a hacer las habichuelas. Entonces, vamos a agregarle aceite. Una cucharada. Y le vamos a poner, la cebolla y los pimientos. Esto yo los tengo en cuadritos porque es mejor. Se lo agregamos y vamos a esperar que se pochen. Como siempre les digo, para acelerar su proceso, le vamos a poner un poquito de sal. Así. Una cucharada. Lo movemos y lo vamos a dejar pochando. Cuando estén pochados, le vamos a agregar el ajo. Sale. También lo pueden tapar. Si ustedes quieran. Yo, mientras esto se va a pochar, voy a ponerme a fregar. Tú sabes. Para los abusadores que no les gusta fregar, yo ahora voy a quitarme un poquito de reguero para no estar puesto así. Y ahora nos tengo con el ajo con el ajo. Ok, aquí tengo los vegetales pesados y ahora voy a agregar el ajo que habías reservado antes, ¿se acuerdan? Entonces lo vamos a poner a fuego alto. Que se nos dure un poco. Y cuando esté dorado, le vamos a agregar el tomate frito. Para que no se nos vaya a quemar del todo. Entonces, le vamos a echar tomate frito, pimentón, orégano y sopita. Y cuando se sofría todo, le vamos a agregar la cabezuela. Y por último, le vamos a agregar el cilantro. Ok, le ponemos el tomate. Un pelín de orégano. Así. Le voy a poner pimentón. Una cucharadita Le vamos a agregar el ave crema Aquí Movemos Y le vamos a agregar Cuando se sostiene un poquito Le vamos a agregar las sabicholas Si ustedes la tienen muy fría Porque aquí como hace frío Se quedan como pegadas del bote Entonces lo que tienen que hacer es Con una cuchara Se la entran para que se despeguen Se la entran así Se la entran y lo mueven O si no lo ponen un momentito en el microondas Para que se suelten Vale Ok Vamos a desbaratar un poquito También ustedes la pueden ablandar Por ustedes Un día vamos a poner aquí A lo tradicional Sabe también que le da un puntazo a la Ahí suelo Ahí suelo El anís Ustedes cogen un pelín de anís Como bien granito Lo marchan junto con el ajo Y se lo echan Miren Miren Esto le va a saber A la de la verdadera bola Lo que pasa es que yo no se lo uso Porque por aquí hay una que no le gusta Pero pruébenla así para que ustedes vean Que ustedes van a decir Ay, aleluya Lo de a Dios Ok, ahora le vamos a echar un poquito de agua Y le vamos a poner el cilantro Le ponemos cilantro Y ahora Y vamos a dejar que hierva Y que se reduzca un poco Vale Y ya nada más tenemos que esperar Nada, llevando esta La carne también Bien Entonces la voy a apagar Y ya solo nos quedan las habicholas Y ahora le muestro todo Ok, aquí tenemos la carne ya lista Para que vean que esta hecha sin tomate Sin salsa de tomate Sin tomate frito Sin pimentón Solo esta sobra del azúcar Ok, ahora vamos a ver las habicholas Que ya están también Miren Miren como están nítidas Dios mío Ok, y ahora vamos a ver el arroz Que esta ya listo Ya esta graneadito No bulto ahora a emplatar y a comer Y ya está Y ya está Bueno mi gente Aquí les muestro la verdadera bandera Dominicana Mirenla Nooo Esa no es la que yo les quiero enseñar Esta es la que yo les quiero mostrar Miren que nitidez Ya ustedes saben Apliquen lo aprendido Hagan sus recetas Y nada Si les quieren Y nos vemos en el próximo video Si les gusto denle like Se suscriban Y todas las cosas Y ustedes saben Bye bye Y ya está